Con el compromiso de concluir y entregar todas las obras en el cierre de su administración, el gobernador Robert Moreira Valdés cumple con los cohuilenses, construyendo más infraestructura deportiva para todos los municipios. Con la voluntad del mandatario estatal, el apoyo de la federación y las gestiones del municipio, se dio el banderazo de arranque a los trabajos para la rehabilitación de la unidad deportiva Raúl Onofre Contreras en el ejido San Antonio de Coyote del municipio de Matamoros, obra en la que se invertirán más de 3.3 millones de pesos para beneficio de los habitantes de esta comunidad. En representación del Ejecutivo Estatal, Marco Antonio Dávila Montesino, secretario de Infraestructura, informó que la obra se realizará en poco más de dos meses. Dijo que la primera parte de la obra consiste en una cancha de usos múltiples de 608 metros cuadrados, un gimnasio al aire libre de 200 metros cuadrados donde se instalarán ocho aparatos, un área con nueve jueguitos, baños, banqueta, botes de basura, diez bancas, árboles, así como reflectores iluminarias. Para la segunda parte de la obra se invertirán en la aplicación de caliche y triturado para la base de la cancha de fútbol, 918 metros de pasto sintético para la misma cancha, las porterías, luminarias, rehabilitación de gradas, construcción de 1.400 metros cuadrados de techumbre estructural, es decir, un domo de malla sombra y la construcción de 152 metros cuadrados de techumbre para el área de gradería. En este último tramo de la administración de Rubén Moreira Valdés, contamos con la instrucción hacia su equipo de trabajo de no aflojar el paso, pues es un compromiso terminar y realizar las obras a las que él se comprometió, señaló Dávila Montesinos. Al respecto, Raúl Onofre, alcalde de Matamoros, destacó el apoyo del gobernador Rubén Moreira Valdés para construir obras para el municipio donde elegido el coyote ha tenido buenos resultados. Dijo que con estas acciones que se realizan en el municipio se beneficia a la comunidad matamorense. Para RCG Informa, Carlos Hernández.